La ubicación, ya miro carnal y la ubicación aquí le caemos, peloteando Mira, que ya ando bien pedo, mis perros están listos para el refuego Aquí no somos nuevos, pero andamos todos en el juego Me miran tirando humo, a veces me confundo pero andamos en el mismo punto Me miran caminando por el boulevard, saben lo que hay, hablan por hablar No me importa lo que dirán, conocidos muchos, no digan nada que no gasto cartuchos Mucho tiempo me alejé, de la gente falsa nunca me dejé Tiraban mucho, pero nunca los miré, pero nunca los miré Pero nunca los miré, jaja, esta madre dice así pa' Soy el más placoso perro, a mi me vale verga En corto los de tono, pa' accionarla no me tiembla Dices que eres un cabrón, pero no te veo Llega el pinche Nighton sin tanto palabreo Tan obsceno, sueno en la pista Una que otra me llama por el Insta Estoy hasta la madre que me tiren por las redes Díganme de frente si tantos huevos tienen Yo no soy dejado, si me la paso ondeado Yo no quiero ni bajar En el suelo me voy a quedar Ando bien loco, ya te la sabes Adicto al foco y a la cannabis Traigo morritas de WhatsApp Listo el equipo para accionar Oye tranquilo, no te haces ledes Traigo todo de calidad pa' que te encuerdes Oye tranquilo, la vida es corta Así la vivo hasta la tumba Aquí no hay pedo, solo hay bronca Mucho veneno, todo en la chompa Aquí no hay pedo, no respalda la chota Siempre felices, la mente explota Ey, la mente explota Ey, la mente explota Ey, M-E-H Bajaca Locos Díganme de frente Díganme de frente En el suelo de la環境 Díganme de frente